Fundación Persea presenta a El AguaCast, la extensión sonora de revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola, bienvenidos a El AguaCast, el podcast de la Fundación Persea, en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me está acompañando Víctor Hernández. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Jesús? Bien, muy bien. Contento de estar de nuevo grabando El AguaCast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy para hablar de ciencia latinoamericana? Bueno, en esta ocasión nos acompaña el doctor Edgar Patiño. Él es profesor asociado en la Universidad de los Andes en Colombia y él se formó originalmente en física en su natal Ecuador, en la Escuela Politécnica Nacional. Después hizo trabajo en la Universidad de Tecnología en Helsinki, en Finlandia. Su doctorado lo realizó en Cambridge, en Reino Unido. Hizo también investigación postdoctoral en Francia, en el Laboratorio de Física de Sólidos, en la Universidad de París del Sur. Y después regresaría acá a la región latinoamericana, en particular a Colombia, donde en la Universidad de los Andes montó los primeros laboratorios de física de la materia condensada. Y le agradecemos mucho que nos haya concedido el tiempo para esta charla. Doctor Edgar Patiño, muchas gracias. ¿Qué tal está? Hola Víctor. Jesús, ¿cómo están? Gracias por invitarme a esta charla tan interesante con ustedes para hablar un poco de ciencia en Latinoamérica. Hombre, muchísimas gracias a usted. Nos gustaría comenzar a conocerlo a través de su trabajo. Y es que ya veíamos que en su laboratorio se manejan varios temas, pero quizá podemos entrar a que nos cuente de su trabajo con la siguiente pregunta. De entre esos temas, ¿cuál es justo ahora la línea de investigación que más interesado lo tiene y por qué? Bueno, verán, yo trabajo en lo que es física de nanodispositivos, microdispositivos, nuevos materiales e interacción con la luz y la materia. Entonces, digamos que son cuatro líneas que están dentro también de lo que es la materia condensada y nuevos materiales, básicamente estado sólido. Entonces, ¿puedo explicarles de pronto de qué se trata a grosso modo estos estudios? Sí, perfecto. Le agradecemos. Bueno, básicamente, en el mundo actual nosotros usamos computadores celulares y un sinnúmero de dispositivos electrónicos. Todos estos se desarrollaron por primera vez en un laboratorio de física, contrario a lo que la gente normalmente cree, pues realmente fueron los físicos que desarrollaron los primeros elementos electrónicos. Entonces, un computador o un celular básicamente tiene muchos elementos conocidos como transistores. Esos transistores, el primer transistor fue desarrollado en un laboratorio de física por tres físicos famosos que básicamente estaban tratando de estudiar un fenómeno físico dentro de los materiales y así lograron realizar o lograron lo que ahora se conoce como un transistor. El transistor que hicieron por primera vez era más o menos del tamaño de un horno o de una lavadora, pero ahora los transistores son de tamaños de las micras y la tendencia es aproximarnos a los nanómetros. Entonces, básicamente, si no tuviéramos estos transistores, no tuviéramos computadores, no tuviéramos celulares, no tuviéramos muchos aparatos que utilizamos en la vida actual. Entonces, es una, digamos, un campo de la física muy interesante para abordarlo desde el punto de vista experimental. Claro, claro. Y ustedes precisamente trabajan en esos dispositivos nanométricos, entendemos. Sí, verdad. Básicamente lo que hacemos es nosotros investigamos materiales ya a la escala micro y nanométrica y haz de cuenta que hacemos sándwiches. Por ejemplo, como pongo tres materiales diferentes en tres capas y esos tres materiales en tres capas van a tener unas propiedades diferentes. Se va a comportar diferente dependiendo qué materiales yo escojo en cada uno de estos elementos. Entonces, más o menos es como, digamos, cocinar un pastel. Si tú tienes, dependiendo de los ingredientes que tú pones, el sabor del pastel, el olor del pastel, lo mismo, pero ya en escala micro y nanométrica. Entonces, nosotros vamos a poder, digamos, controlar señales eléctricas y magnéticas de estos materiales y sus propiedades. Eso es lo que nos va a permitir un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? Estas aplicaciones no solo son tecnológicas, sino nos pueden llevar incluso avances científicos importantes. Entonces, gracias, ustedes saben que incluso gracias a los computadores hemos hecho avances muy importantes en otras áreas de la ciencia, como la biología, la astronomía, muchos áreas. Todo está ya, digamos, desarrollado a través de computadores. Entonces, el mensaje que quiero dar es que sin desarrollar los elementos electrónicos que están dentro de estos aparatos, pues eso hubiera sido imposible desarrollar y poder tener el nivel tecnológico que tenemos ahora, ¿ya?, en varias ciencias, ¿no? Entonces, es una investigación, digamos, de frontera que nos permiten desarrollar estos tipos de aparatos. Sí, definitivamente. Si tienen cualquier duda, yo estoy feliz de contestar. Gracias. Pues quizá la que nos surge un poco es, digamos, ¿cuáles serían esas preguntas científicas grandes que se intentan responder en laboratorios como el suyo? Es un poco tratar de averiguar cuáles son los mejores materiales que se pueden usar para este u otro fin. O quizá cómo se comportan en interacción entre ellos. Digamos que, ¿cuál será esa pregunta que está en el horizonte? Una pregunta grande, ¿no?, que es la que va moviendo la maquinaria, la investigación hacia adelante. Ya, muy buena tu pregunta, Víctor. Básicamente, ¿qué es un superconductor? Es una de mis áreas de investigación también, que es un material que conduce corriente sin resistencia eléctrica. Es más o menos como pista de patinaje para las cargas eléctricas. No disipan energía de ninguna manera. Entonces, eso hace que la conducción eléctrica sea muy eficiente. Entonces, ¿qué permite lograr un superconductor? Entonces, un superconductor, uno, es que conduce la electricidad eléctrica sin disipación. Entonces, es como, por ejemplo, si yo podría desarrollar un bombillo de un superconductor, este no calentaría. Simplemente me emitiría luz, pero no me calentaría el bombillo. Entonces, también, si yo puedo hacer cables superconductores con ese material, pues van a conducir la corriente, pero no se van a calentar los cables. Entonces, sería lo que se llama la conducción eléctrica, la que permite, digamos, tener todos los elementos eléctricos y electrónicos de la actualidad. También, un superconductor es un material que expulsa el campo. Entonces, eso permite desarrollar lo que se conoce como trenes de limitación magnética. Esos trenes pueden moverse, levitar sobre rieles sin disipación de energía. Ustedes imaginarán el ahorro de energía gigantesco que tenemos en este sentido. Entonces, ¿qué se está buscando? ¿Cuál es la gran pregunta en esta área? Básicamente, es conocer qué sucede si logramos encontrar un superconductor que funcione a temperatura ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente estos materiales yo tengo que enfriarlos para que se vuelvan superconductores. Y obviamente, eso genera una limitación tecnológica. Ahora, si logramos comprender cómo funcionan los superconductores y que estos puedan funcionar a temperatura ambiente, como estamos ahora, pues podremos tener fácilmente trenes de levitación magnética que en la actualidad ya son posibles, ya existen, pero siguen siendo de costos muy elevados. Realmente existen un solo uno o dos de este tipo en Japón. Pero básicamente, los tallitos que se mueven son muy cortos y es por los costos que involucra desarrollar estos trenes. Si logramos desarrollar superconductores a temperatura ambiente, esto va a ser la forma en cómo nos vamos a mover o transportar en el futuro. Básicamente, en colchones magnéticos sin fricción, sin disipación. Y esa es una sola de las aplicaciones. Hay muchísimas otras porque el hecho de lograr un superconductor, como les dije hace un rato, implica que yo puedo mandar corrientes sin disipación y eso implica que el límite es muy, 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 muy grande de la cantidad de corriente que yo puedo a través de un cable. Eso implica que yo puedo desarrollar campos magnéticos a través de electroimanes muy, muy fuertes. Si yo tengo campos magnéticos muy, muy altos, pues yo puedo levitar cosas en esos campos magnéticos. Entonces, eso es otra de las aplicaciones que se puede hacer con los superconductores. Pero todo está en la pregunta fundamental. ¿Cómo funcionan los superconductores a alta temperatura? Si yo respondo esa pregunta en las investigaciones que realizamos, por ejemplo, no solo yo, sino es un esfuerzo a nivel internacional, pues podremos buscar el santo grial del estado sólido de la materia condensada que es superconductores a temperatura ambiente. Sí, ese es uno de los, incluso en los recovecos de la física teórica, que son donde yo me movía más, ciertamente se sabe que la superconductividad a, entre comillas, altas temperaturas, que es lo que, como mencionaba, la temperatura ambiente es uno de esos, como mencionaba, santos griales de la física de materiales, porque el impacto, como mencionaba, sería enorme en el desarrollo tecnológico de nuestras sociedades. Y una de las cosas que quería comentar, y que quería que elaborase un poquito más, aunque ya comenzó a hacerlo, era que normalmente cuando la gente escucha de física, tiende a pensar en astrofísica, en agujeros negros, las magnitudes más grandes del universo, o en los extremos más ilusorios y más, si se quiere, de ciencia ficción de la física teórica, como hablar de la teoría de cuerdas, o de agujeros de gusano, y este tipo de cosas. Y tiende a dejarse de lado, mucho, en el imaginario popular, la física práctica, las otras aplicaciones de la física, la parte más experimental de la física, y la física como en la que usted trabaja, la ciencia de materiales. Y además de los trabajos de superconductividad, que, bueno, para dar un poquito de perspectiva, cuando usted mencionaba que el santo grial es la superconductividad a temperatura ambiente, pero que normalmente, para nuestros escuchas, normalmente los superconductores trabajan a temperaturas extraordinariamente bajas, en el orden de la temperatura del helio líquido, que estamos hablando de 3 Kelvin, o sea, muy poquito por encima del ser absoluto. Y eso generó muchísimos problemas, como usted estaba mencionando. Pero en qué otras áreas del día a día, ya mencionó los transistores, y mencionaba el santo grial de la superconductividad a altas temperaturas, pero en qué otras experiencias del día a día vemos la importancia, de verdad que es superimportante, de la ciencia de materiales, de la física, del estado sólido, de la materia condensada, para que nuestros escuchas tengan una idea más clara de eso que se pierde en el imaginario popular cuando se habla de física. Listo. Jesús, bueno, primero quiero, tomando un poco tu pregunta inicial, cuando uno estudia astronomía, uno está estudiando el movimiento de cuerpos celestes en el cosmos, digamos, en el macromundo, ¿no es cierto? Entonces, generalmente uno estudia eso a través de las leyes de Newton y a través de la relatividad especial y general, básicamente, lo que tú hablabas. Pero cuando nosotros bajamos, y digo bajamos porque vamos al micro y nanomundo, estoy estudiando el movimiento de partículas subatómicas, como pueden ser los electrones, las cargas, digamos, que se encuentran dentro de un átomo, el movimiento dentro de un material sólido que está en el orden de las micro y nanómetros. Entonces, esa es la diferencia. O sea, también estudiamos el movimiento de las partículas, digamos, si se quiere decir así, pero en dimensiones muy pequeñas, ¿ya? Entonces, básicamente, digamos que es una diferencia desde el punto de vista de la física, pero, entonces, ¿qué leyes son las que rigen en ese caso? En ese caso, rigen las leyes de la mecánica cuántica, en su mayoría, básicamente, de los elementos. También hay modelos clásicos para explicar el movimiento de los electrones, las cargas dentro de estos materiales, pero también mucho es la mecánica cuántica, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, las aplicaciones presentes y futuras de estos estudios, de estos materiales, ¿no? Ahora, el mundo ya del día a día, ¿no? Pues no sé si ustedes han escuchado el grafeno. El grafeno es otra área de materia condensada, que es el estudio de materiales dos-dimensionales. ¿Qué significa dos-dimensionales? Yo tengo una hoja, un papel, eso significaría un material dos-dimensional, que yo, cómo se mueven las cargas eléctricas y sus, un movimiento que está limitado a dos dimensiones, ¿ya? Entonces, se ha dicho que, por ejemplo, para el grafeno, es un material increíblemente liviano, que es una hoja, imagínense, una hoja de un material, que es una hoja, pero increíblemente liviano e increíblemente fuerte. Entonces, al ser muy liviano y fuerte, se podría pensar en desarrollar aviones de grafeno, básicamente. Eso es, básicamente, una de las aplicaciones que se ven como posibles en este tipo de estudios e investigaciones. Claro. Básicamente. Entonces, nosotros, cuando ustedes ven, nosotros tenemos muchos materiales hechos de diferentes tipos de metales y aleaciones, ¿ya? Todo eso también sale de la física del estado sólido. Eso es súper interesante porque hay aleaciones que tienen un punto de fusión más bajo que cualquiera de los elementos que lo componen. Entonces, yo puedo derretir un material cuando se encuentra en su estado de aleación, que es básicamente una mezcla de dos materiales, dos o tres materiales, dos metales, tres materiales, a temperaturas más bajas que si lo hiciera, tratara de derretir ese material a una temperatura, a ese material a unas, digamos que, por ejemplo, si yo trato de derretir hierro puro, la temperatura de fusión va a ser diferente que si yo tengo una aleación de hierro. Entonces, todos esos materiales, ustedes saben, se utilizan en todo lo que es la industria automotriz, en todo lo que es la industria de fabricación de elementos electrónicos, en lo que es construcción, etc. Entonces, realmente esta área de investigación sí está en todo lado que ustedes pueden ver, básicamente. No estoy diciendo nada extraño, sino realmente la física del estado sólido y materia condensada. Ahora, hay personas que me preguntarán, bueno, pero entonces, ¿dónde entra la ingeniería o dónde entra el otro tipo, digamos, de ciencias exactas? Les voy a explicar. La ingeniería lo que hace, ¿recuerdan el ejemplo del transistor que da el tamaño de un horno microondas el primero? ¿Recuerdan? Sí, sí. Entonces, sí, los físicos hicimos eso. Desarrollamos el primer transistor, pero luego vinieron los ingenieros y lo hicieron más pequeño. Es básicamente eso, lo que ocurre entre la diferencia entre la física y la ingeniería. El ingeniero optimiza eso, optimiza y lo vuelve algo práctico y lo vuelve algo que podemos industrializar. Claro. Lo podemos incluso comercializar. Hay otros aspectos que entran en la ingeniería. Sí. Entonces, básicamente esa sería la idea general del asunto. Claro. Nos va quedando precisamente la idea muy clara de que en laboratorios como el de usted, pues, está haciendo, digamos, la tecnología del futuro. O sea, esa que nos han contado tanto en muchas historias de ciencia ficción o tecnología que ni siquiera nos hemos imaginado todavía, se está gestando, ¿no?, en laboratorios como el de usted. Y eso le da un aspecto, digamos que muy relevante a la ciencia en ese campo y sobre todo a la ciencia en ese campo hecha por latinoamericanos. Y en Latinoamérica, pues, ¿no?, porque, pues, en el imaginario popular, precisamente, tampoco se asocia demasiado la ciencia que se hace en Latinoamérica con esa tecnología tan de punta, ¿no?, con la vanguardia, vanguardia. Y nos gustaría, doctor Edgar, preguntarle al respecto de, precisamente, un poco de la experiencia que usted vivió como físico que se formó aquí en esta región, después viajó a continuar su formación fuera en Europa y luego regresó acá. Ahora, nos gustaría que nos contara cómo fue ese regreso en términos, por ejemplo, de algunas dificultades grandes que tuvo. Por ejemplo, qué tan complicado es montar un laboratorio donde se haga esta ciencia tan vital y tan de vanguardia. Dificultades para conseguir recursos, quizá, o personal. ¿Qué nos puede contar acerca de cómo fue ese regreso a Latinoamérica para montar laboratorio? Bueno, recuerdo que mi asesor del postdoctorado le mencioné que me habían elegido como profesor de la Universidad de los Andes para desarrollar los laboratorios en esa época de superconductividad y magnética. Y él, recuerdo sus palabras, me dijo que yo iba a ser un gran apoyo para la ciencia latinoamericana. Entonces, yo le escuché, pues, lo que me dijo, pero pensé, pues, no creo, o sea, no creo que sea tanto, ¿entiendes? Entonces, llegué a Colombia y, en efecto, me encontré básicamente con que la física teórica tenía un desarrollo importante, pero no vi mucho en la parte experimental, la verdad. O sea, pensaba que iba a haber más laboratorios experimentales. Habían algunos, pero todavía era limitado en comparación a lo que yo estaba acostumbrando en Europa, ¿no? Entonces, en efecto, me encontré con una situación en que había que desarrollar todo desde cero. Básicamente, eso tiene sus ventajas, ¿no? Y eso es realmente lo que yo quería hacer también, ¿no? La ventaja fue que la Universidad de los Andes de Bogotá planificó este proceso bastante bien. Digamos, empezó la construcción de las áreas de laboratorio. Justo cuando yo llegué y me dijeron, de aquí a un año ya tenemos las áreas de laboratorios listas. Tú, bueno, empiezas, obviamente, tenía que editar unos cursos y también tenía que ir planificando mi investigación. Entonces, aquí la parte clave fue también la planificación que se hizo, porque no solo laboratorios de investigación de física, sino laboratorios de soporte. Esta idea es muy importante, porque un laboratorio de física no solo funciona solo, sino un soporte de laboratorios de, en este caso hicimos un laboratorio de electrónica y micromecánica, básicamente. Entonces, el laboratorio de electrónica nos ayudaba con los elementos electrónicos, desarrollar, se permite controlar nuestros experimentos. Y el laboratorio de micromecánica nos permitía desarrollar partes muy pequeñas para armar los experimentos en laboratorio. Entonces, eso fue una parte clave. La otra parte es, bueno, pues había que buscar recursos. Había unos recursos ya en la Universidad de los Andes, lo cual era muy bueno, pero siempre en la dificultad que yo vi es que sí tomaba un poco más de tiempo en que lleguen los recursos. Entonces, a pesar de que eran una entidad privada, pues había ciertos procedimientos que teníamos que seguir. Entonces, eso fue, digamos, una cuestión que habíamos que esperar. Entonces, lo que hacíamos es, trabajábamos al inicio con lo que había. Entonces, había unos equipos que habían sido para los laboratorios. Empezamos con esos equipos a desarrollar ciencia 100% en el ejemplo. Entonces, aquí un punto bien importante que me parece, nosotros en los países latinoamericanos no tendremos, hasta que seamos independientes científicamente. Entonces, la idea era también esa, hacer laboratorios completamente autocontenidos, que puedan desarrollarse sin la necesidad de que si no tengo el apoyo de tal otro laboratorio en el primer mundo, pues no puedo hacer nada. La idea era, no, la idea era que los laboratorios puedan hacer muchas cosas, aunque no necesariamente estén trabajando directamente en colaboración con otro, o depender de algún, digamos, experto en otro país que nos arregle un equipo. Lo que hacíamos es, yo formé también gente, formé gente que pueda reparar equipos de experimentación en física. Pues parece que las palabras de su asesor se van haciendo realidad cada vez más. Sí, y además las dificultades, sí, como nos mencionaba, las dificultades de, bueno, el financiamiento y de cómo esa búsqueda de autosostenibilidad, de que un laboratorio pueda mantenerse con sus dos pies y valerse por su cuenta para hacer investigación original, pues es bastante complicada. Y una cosa que también quería que nos comentase es acerca de, no solamente la búsqueda de recursos, sino también la cultura de investigación en la región, que tal vez precisamente por el problema que mencionaba de las complicaciones con los recursos y todo esto, nuestra región pareciera tener un sesgo hacia el financiamiento de tareas más, si se quiere, económicamente viables, o lo que se percibe como más económicas, como por ejemplo, bueno, en mi experiencia personal, la física teórica, que el chiste era usualmente que bueno, pero es que un físico experimental llega y me pide un aparato que cuesta un millón de dólares y yo a un teórico le doy un papel y unos libros y él produce papers. Y estaba esa incomprensión de la importancia y el impacto que tiene la ciencia experimental para nuestra región. ¿Cómo ha sido su experiencia con esa visión, esa discrepancia entre el peso relativo de la ciencia teórica contra la ciencia experimental en América Latina? Bueno, yo he podido observar una cuestión en América Latina, básicamente. En general, no se confía mucho en sus científicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una catástrofe mundial o hay algún tipo de problema como el que estamos viendo actualmente y no veo que haya muchas entrevistas a los científicos latinoamericanos diciendo qué podemos hacer contra este coronavirus o este tipo de cosas. No existe realmente eso. Es porque la sociedad en general no siente que podamos hacer ciencia de punta en la región. Ellos sienten que eso solo debe ocurrir en Europa, en Estados Unidos y aquí, pues no. Aquí la gente que está en la academia, en la universidad, generalmente lo que está haciendo es dando clases y un poquito de investigación. Cuando en el primer mundo es al revés. En el primer mundo, dices, es investigador y un poquito de clase. ¿Sí me hago entender? La diferencia. Entonces, pienso que eso es algo cultural que está cambiando. Por ejemplo, en Colombia se entiende la importancia de la ciencia. No se comprende mucho qué es en general. No está muy claro, pero se entiende la importancia. Pero, sin embargo, todavía hay ese pensamiento que uno le dice, ¿usted qué es? Profesor de física. Entonces, la persona cree que uno da clases de física y nada más. Básicamente es la idea en el imaginario de la gente y eso en todas las áreas de la ciencia en general, ¿no? En Latinoamérica. Pero eso, ¿cómo va a cambiar? Pues que empecemos a confiar en nuestras capacidades, lo que podemos hacer, lo que podemos generar. Y eso va desde el colegio. Pues porque si tú una persona en el colegio no le dices, ve, tú puedes llegar a descubrir grandes cosas en los laboratorios o por medio de física teórica, pues la persona termina diciendo, no, no, mejor voy a hacer algo que me dé dinero, me dé plata, me dé. Y resulta que no es así. Resulta que la tendencia mundial es, de hecho, que la gente que hace o que estudia ingeniería son los que van a ser más necesarios que otro tipo de carreras que uno pensaría son más comunes, más usuales en nuestra región. Entonces, la tendencia es básicamente hacia lo tecnológico y lo científico. Es por donde va la sociedad en general y no hay nada que hacer. Esto es a nivel mundial. Y tal es así que hay países como, por ejemplo, Canadá, que han desarrollado la ciencia, pero ya no tienen gente para encargarse misma. Entonces, básicamente lo que hacen es ofrecen personas que vayan a vivir allá, especialmente que sean jóvenes, que tengan hijos. Y así es como se trata de desarrollar la ciencia. Aquí en Latinoamérica lo que hay es gente joven que puede desarrollar ciencia y básicamente lo que hay que hacer es, digamos, divulgar las posibilidades increíbles que nos da este tipo de estudios en todos los campos. Lo que ustedes están haciendo es muy importante en ese sentido, tratar de divulgar la ciencia latinoamericana. Y lo otro es que los mismos científicos latinoamericanos crean en sus capacidades, que no sientan que ellos no pueden o que sí es, claro que es difícil, pero es posible, es posible. Entonces, esto también va a los mismos directivos de la universidad, porque ellos también tienen que creer que sí es posible que sus profesores puedan desarrollar ciencia adicionalmente a enseñar, que también es una actividad muy importante. Y nos comentaba precisamente, eso es algo que tal vez sería bueno elaborar un poquito más, que como mencionaba, hay dos visiones muy distintas. Bueno, una es la del público en general de cómo nos perciben a los científicos en general, como mencionaba, esa idea de, bueno, ¿a qué se dedica usted? Bueno, yo soy físico. Ah, o sea, que es profesor de bachillerato o algo por el estilo. Y en el caso de las autoridades, que tienden a ver que, bueno, sí, alguien me mencionó en algún momento que la ciencia es importante, pero no sé qué hacen ni para qué sirve. Y en el momento que llega una propuesta, pues, como si llega con el sello de una universidad latinoamericana, eso no sirve, pero si llega con la misma investigación, con el sello de una universidad europea o estadounidense, pues, evidentemente, está perfectamente bien hecho y se hace sin, se acepta sin chistar. Entonces, ¿cuál crees que serían los mensajes que deberíamos aprender, tanto el latinoamericano de a pie, el público en general, como esa persona que se encuentra en una universidad, en una posición de autoridad en una universidad o en un ente público, acerca de qué, cómo aprender y cómo apreciar la ciencia en general, pero también la labor de los científicos latinoamericanos en particular, como lo que usted se dedica en la investigación en la universidad de los Andes, que para ver si podemos escuñar un poquito más qué consejos nos daría para que el público en general entienda la importancia de la ciencia latinoamericana y para que las autoridades aprecien el trabajo que hace gente como usted. Bueno, básicamente uno sería, obviamente, la divulgación, que es muy importante en medios de comunicación, con lo que ustedes están haciendo, es un gran apoyo para explicar lo que están haciendo los científicos. Dos, investigación, todos los científicos latinoamericanos tienen que conformarse con publicar en lo que se llama revistas Q2, que no son de tan alto impacto, sino tienen que publicar en revistas Q1 de primer impacto, y eso, pues, básicamente desarrollamos ciencia que se va a conocer más a nivel nacional e internacional, ¿no? Y tercer pilar que yo veo que es muy importante, estudios de posgrado. O sea, desarrollar, yo creo que el pregrado en Latinoamérica en general ya está suficiente bien desarrollado, digamos, y digamos con tantos medios que existen ahora para aprender, realmente eso no es tan difícil realmente desarrollar un buen pregrado. Pero un buen posgrado, eso sí es un reto. Y un posgrado es básicamente estudios de maestría y doctorado. Entonces, en la medida de que nosotros desarrollemos, no solo, cuando hacemos nuestras investigaciones, tenemos estudiantes de posgrado que nos apoyan en esas investigaciones, y luego ellos salen, se gradúan de doctores y arman sus propios laboratorios. A mí me pasó con mi primer estudiante doctoral, que, pues, terminó su estudio y está empezando su propio laboratorio en una universidad aquí también en Bogotá, en la universidad distinta y tal, con bastante éxito. Entonces, así es como se van generando las semillas que después nos permitan a nosotros caminar con nuestros propios pies en lo que es el ámbito científico en Latinoamérica. Eso es lo que hay que hacer, básicamente. Claro, claro. Eso no hay que dejar de tenerlo en mente, definitivamente, doctor. Doctor, nos estamos acercando al final de la charla, pero para cerrar esta serie de preguntas que le hacemos, nos gustaría terminar en un tono, digamos, un poco más personal, pero que tiene que ver con su carrera. Esta pregunta que queremos hacerle es la siguiente. Cuando usted mira hacia atrás en lo que lleva de su carrera científica, ¿qué es de lo que se siente más orgulloso? Realmente lo que me siento más orgulloso, como les comento, es poder haber logrado ciencia 100% hecha en Colombia y en Latinoamérica en general. Eso es un gran paso porque, como les dije, nosotros, por ejemplo, se nos daña un equipo científico y nosotros aquí arreglamos nosotros mismos. Tenemos que esperar seis meses que venga el experto, nos cobre 20 mil dólares y nos arregle, ¿sí? Y nos termina arreglando de una forma que es muy diferente a lo que necesitamos. Entonces, realmente hemos desarrollado en la Universidad de los Andes en Bogotá un aparataje muy importante, punta para poder desarrollar estudios de primer nivel a nivel experimental. Ya cuando yo llegué, éramos dos colegas realmente en el área y ahora ya estamos como cinco o seis en diferentes áreas de la parte experimental de la física. Entonces, realmente eso es lo que más me ha parecido importante desarrollar. Ya vamos a conferencias científicas internacionales, ya no como asistentes únicamente, sino ellos nos quieren escuchar qué es lo que estamos haciendo nosotros acá. Y también muchos quieren que enviemos sus estudiantes a sus laboratorios porque resulta que ellos ya están aprendiendo de lo que nosotros, pues ya estamos enseñando. La ciencia es universal. Uno no puede decir, yo solo hago ciencia para Colombia o para Ecuador o para Perú o México. La ciencia es universal. Entonces, el momento que hay un científico que dice voy a hacer ciencia solo para mi país y ya, no es una ciencia de alto nivel. Entonces, sino tenemos que hacer algo a nivel global que nos permita realmente estar, digamos, con cierto aspecto científico al mismo nivel o inclusive mejor nivel en algunos aspectos. Entonces, eso, digamos, es lo que más me ha gustado de estar acá. Han habido sus problemas, sus dificultades, pero uno busca. Y la última cosa que yo sí veo es que es importante que los investigadores latinoamericanos se unan entre ellos, que no trabajen de manera individual, sino que hay un trabajo más colaborativo entre todos y eso nos va a permitir salir adelante. Eso he visto que falta un poco el desarrollar ese tema aquí. Sí, digo, aprovechar eso que tenemos en común, que es por lo pronto la lengua, ¿no? Que nos permitiría acercar y crear lazos mucho más cercanos y fuertes, ¿no? En esta región. Sí, la lengua y la cultura, porque nosotros culturalmente somos muy parecidos, muy parecidos y yo que he viajado tanto, no sé si me acuerdo cuando estaba en Cambridge, que yo me encontraba con un venezolano y era como que estuviera con un ecuatoriano. O sea, era como un hermano, ¿no? Ya no era como, ah, ya alguien de mi región. Entonces, ustedes también han experimentado lo mismo, estoy seguro. Entonces, eso es una gran ventaja, tener la misma cultura. Sabemos cómo estamos pensando más o menos. Entonces, una gran ventaja que, digamos, que nos va a permitir desarrollar. Yo veo muy buen futuro para la ciencia latinoamericana. Yo veo que, o sea, yo pienso que los gobiernos ya van a poco a poco concientizarse y las sociedades, porque a veces uno dice el gobierno no apoya, no, pero también la sociedad. Realmente la sociedad es la que impulsa a que el gobierno apoye o no apoye. Entonces, yo pienso que por ahí poco a poco vamos avanzando y básicamente hacer, digamos, completamente independientes también la parte tecnológica. O sea, a donde los países de primer mundo siempre están, digamos, liderando ese aspecto, ¿no? A ser independientes. Entonces, lo que tenemos que lograr aquí en la región también. Sí, muy cierto. Y así ganamos un poco, como mencionaba, un poco más de confianza acerca de la ciencia que hacemos nosotros, los latinoamericanos, en nuestra región. Y, bueno, como mencionábamos siempre en el podcast, ciencia hecha por latinoamericanos, pero también para latinoamericanos y para todo el mundo. Como mencionabas, la ciencia es algo, es una tarea completamente universal, ¿no? Y que un científico que esté pensando en hacer solamente ciencia insular para su país o para su ciudad, pues está destinado, como usted mencionaba, a hacer trabajos que no van a ser de muy alta calidad. Y para ya ir cerrando la interesante conversación que tuvimos hoy con usted, si alguien está interesado en saber más acerca de usted, de su investigación o de su laboratorio y la ciencia que desarrolla en la Universidad de los Andes, ¿dónde puede encontrar algo de información? ¿Dónde puede encontrarlo usted y contactarlo si están interesados? Es muy fácil, Jesús. Buscan en internet Edgar Patiño, Universidad de los Andes, física, y me van a encontrar en la página web de la universidad. Y ahí hay varios links a mis laboratorios de supercuantilidad y nanodispositivos, donde pueden encontrar la información de mis laboratorios, los equipos que tenemos ahí funcionando y el tipo de experimentos que hacemos. Y aprovecho también la oportunidad para informar que obviamente estamos buscando postdocs también que trabajen con nosotros en el laboratorio y estudiantes de maestría y doctorado interesados en desarrollar a muy alto nivel en Latinoamérica. Fantástico, pues quedan entonces ahí los datos y la invitación, por supuesto. Le agradecemos muchísimo, doctor Edgar Patiño, por habernos conseguido este tiempo para esta charla. Listo, Víctor, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a los dos, Víctor Jesús. Muy interesante hablar con ustedes y bueno, hasta la próxima. Sí, de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, Víctor, también muchísimas gracias a ti. Y a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar muchísima más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor de divulgación de ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com diagonal Persea Foundation. Hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.